El Heraldo Puede ser un tradeo, efectivamente, porque Bluzor tiene definitiva, no la tiene Yumi, pero esto es un 3 contra 1, no estoy viendo a Karma, no la encuentro, está en base y está Oddy solo. Ojo con Oddy, ojo con Oddy, ha gastado ya la E, Marlon que salta para intentar castigarlo, para aplicar ese ataque básico con Yumi que es importante y Flaket mientras tanto empujando la oleada, está llegando Mystics ahora a la calle inferior para echar un cable a Oddy que va a verse diveado en el 3 contra 1, entra Bluzor, el ciclón para levantar y la primera sangre para el tetón, la primera sangre que se la queda Flaket, Bluzor que quiere un poquito más, se lo explica Karma que acaba de llegar de base y ya ha perdido en la mitad de la vida, pero viene la respuesta ahora por parte de los dos, hemos tenido la primera sangre de Dominos. Abajo en el mapa, pero quizá podemos tener otra más, Hydra que le roba la definitiva al mono, pero parece que está todavía muy muy lejos de la jugada, no va a poder saltar encima de ningún campeón rival. Ha jugado Suir en estos últimos dos minutos, porque en realidad aunque no se haya visto demasiado en el mínimo, van a poner, 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 van a ver a Ivo, van a ver a Ivo, Ivo que está en el 1 contra 2, ha fallado la Q, Sejuari, pero da igual, porque de aquí no puede salir, le quieren ceder la kill a Dridi y ahora sí, la consigue el top laner de Guasones. Vamos a ver, no va a haber quien acuda a defenderle, pero no lo ve claro el conjunto de Guasones, o sí. Cuidado, porque Ivo ha saltado hacia adelante haciendo muchísimo encima de Dridi, pero es que estaba Acre detrás, perfecto, la Q con el destello, el stun es una maravilla y esto es otra kill más para Dridi. Cuidado con la Fiora Terra que se está poniendo fuerte. Sí, y ahora esto, tiene Demoled Fiora, eso ha caído en una placa, esto puede ser primera torre, esto en el parche anterior con el Heraldo pegando 2.000 de Lillo, de todas maneras Erectix que parece que está más centrado en jugar en la parte de abajo. Efectivamente, quieren quedarse el primer dragón de la partida, este dragón de montaña que llega muy, muy tarde, estamos al minuto 14 ya, ojo con esto porque Odi está pokeando desde atrás, Mystics también, pero robarlo debería ser imposible, smitea bien Blurthor y se queda en el dragón de montaña. Vamos a ver, primer dragón de montaña asegurado para el Erectix, la grieta todavía que queda lejos, el segundo que va a ser o Hextech o Hextech. Este es el segundo que lo quiere Guasones, ojo, de momento en estos 15 primeros minutos, poniendo cosas y jugando mejor que nunca, me atrevería a decir, cuidado con Guasones aquí, no los quiero gafar, por Dios. Vamos a ver quién se queda el Heraldo, Blurthor que amaga, Blurthor que se lo quiere quedar, lo ha smiteado finalmente, llega la definitiva de Ezreal haciendo muchísimo daño, se ponían en línea, cuidado, 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 el que ha muerto es el monito. Ojo, que se queda un golpe, el Heraldo que lo ha recogido Fiora, ojo con Dridi que se va a poner Terrac hasta arriba de oro. Es muy curioso porque normalmente hablamos de que este Heraldo podría ser... Bueno, ha sido una toble inmobilita, ojo que volvemos al directo, ahora sí, vamos a ver quién se queda a este dragón, vamos a ver quién se queda a esta teamfight. El muro de la tejedora es muy muy bueno, ha zoneado completamente el equipo de Guasones, va a aprovechar por lo tanto Blurthor para quedarse con el dragón, pero hay que salir de la zona, hay que correr, ahí llega el ciclón de Hydra, robado por parte del main laner. Lo vuelve a activar, vuelve a levantar a tres jugadores por los aires, el propio Hydra que ha caído, pero también el monito, Wukong, que se moría ya. Cuidado que ahora Guasones tiene que correr hacia atrás, Flaket que salta con todo hacia delante, muchísimo daño del tetón, es una doble para Flaket, su hilo que flasea y reclama otro asesinato y encima con shutdown, es una triple kill para Flaket. Y ahora sí, pisa fuerte el equipo de Eretix. Vamos a ver qué puede hacer el conjunto de Eretix, porque la pelea es buena, el Nasor ha salido, pero no se atreven con ella, aún así son dos de los cuatro dragones y Santa Lucía que nos trae. Estaba bien, casi cae Mystic, y ahora está haciendo la trampa el equipo de Eretix, o quizás no. ¡Oh, la trampa, la trampa, la trampa de Eretix! ¡Qué bien ha salido la trampa de Eretix! ¡Se muere Hydra! Y ahora sí, la torreta de Tierdos que va a caer en la top lane. Siento una situación muy incómoda, porque es como, sé que Eretix está preparando la trampa, pero Guasones está buscando el flanqueo, con lo cual no sé si saben que es una trampa y por tanto va a responder. Pero aquí hay Gresca, aquí hay Fiesta y hay teleportar, efectivamente, está viniendo Fiora. Ojo con Fiora, se va a meter en el uno para tres, le vale belga todo a Dreid y no quiere saber nada. Ahora sí vienen los apoyos ya, Flaket que se queda muy debilitado, pero no da el daño para matarlo. Y ojo con Blurzor, que va a llegar ahora para rematar a Dridi. Una por cero para Eretix, vamos a ver si quieren un poquito más, porque lo ha hecho perfecto Suiro cazando a Karma. Y Misty que se ha muerto, Blurzor que gana tiempo, Blurzor que aguanta, pero no lo suficiente. Muere también el jungla de Eretix, se incorpora a Evo, el bolazo es bueno, a Odile duele absolutamente todo el cuerpo. Martillazo en la cabeza a Evo, que reclama otra kill más. Teleport de Hydra a la calle central y pinguea al Nashor, Eretix. Nashor y partida, seguramente. Ojo con esto porque quieren cazar a Dridi, cuidado, cuidado en la side lane. Dridi, 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 que se va a morir. Dridi, Dridi, que cae otra más para Flaket. 6-0-4 por el tirador de los Eretix. Se está brillando, no sé si alguien lo tenía en el fantasy. Si se lo hace Eretix, está completamente terminada la partida. Vamos a ver, el dragón que se lo va a quedar Eretix, pero como decimos, quizá no veamos ni siquiera el siguiente. Evo que recibe visita. La ultimate de Fior, perdón, de Sejuani, que es muy muy buena. Aún así no da el daño para acabar con el top laner de los Eretix, que esquivaba perfecta las cadenas del propio Hydra. Aparece Suiro con el muro de la tejedora. Vaya partida del mid laner. Hydra que se va a acabar muriendo. Hydra que está en un 1 contra 4. Pero es Suiro el que reclama el asesinato. Está llegando siempre Suiro el momento perfecto con la ultimate. Y se está notando muchísimo esa cobertura del mapa de Taliyah. Le permite una auténtica barbaridad de movilidad para estar en las escaramuzas. Y lo estábamos hablando al principio. El hecho de que tampoco ganas demasiado. Solo tiempo y como mucho tocar esa torreta de medio que tiene botín. Pero no es suficiente como para poder derribarla. Busca Blurzor en el que... Ojo, qué bueno ha sido el ciclón del mono. Ahí está, los levantan por los aires. Una kill para Blurzor, otra para Suiro. Yacre que podría ser el siguiente en caer. Están persiguiéndole el mono y el gato. Los dos han salido del zoo con ganas de comerse a alguien. Y al final no consiguen acabar con la cochina. Pero sí que van a acabar con el barna short. Vamos a ver por qué esto ya sí que puede ser la última horma en el zapato de Guasones. Porque con esto ya me atrevo a decir, Wolk, que va a ser más que suficiente para que los chicos de Heretic se lleven la cuarta victoria en la partida. Bufo de energía de Kakolat encima de todo el conjunto de Heretic. Que es la apertura que necesitaba el equipo de Heretic para tener el objetivo neutral en el directo. Sigue habiendo leñas. ¿Qué está pasando aquí? Han cazado a Acre. Han cazado a la guarrindonga. Cuidado que se puede acabar muriendo aunque tiene una karma detrás. Que le está dando mucha velocidad. El que sí que va a caer es Dridi. Que está un golpe. Lo remata Marlon Muro de la tejedora. Acre que está en muy, muy mala posición. Pero va a ganar tiempo. Con la movilidad de Sejuane. El que no va a poder salvarse. Es Vistix. Que acaba cayendo. Es Suiro el que reclama el asesinato. Blurthor que se ve fuerte con la diumia al lado. Es un auténtico monstruo. Flaket pushando el carril central. Y con el bufo de Nashor. La tanqueta que está derribando la torre. Poco a poco no hay más oleadas preparadas para que Heretic consiga hacer nada en cuanto a objetivos. Porque está Suiro pulseando la del carril inferior. Aún va a tardar un poquito. Unos 15 segundos en llegar. Pero con que haya llegado. La de media es suficiente para que Heretic ponga un pie en la base de Guasones. Buscando cerrar la partida de una vez por todas. Aunque da 90 segundos. Del bufo del Nashor. Que se le va a hacer largo. Agónico a Guasones. Si es que consiguen resistir. Hasta que expira la bonificación. La torreta de bot. Que ya ha caído. Pero están las de Nexop. A punto de unirse a los escombros. Madre mía. Está muy muy tocada la torre de Nexop. Pero rota todo el conjunto de los Heretics. A la parte inferior del mapa. Donde la de inhibidor. Va a caer el propio inhibidor también. Y esto que podría suponer el punto y final a la partida. Lo va a buscar Heretics. A ver cómo lo hacen. Guasones defendiendo con absolutamente todo. Tratando de limpiar la oleada. Pero con mucha paciencia. Con mucha tranquilidad. Zagre que ha perdido mucha vida. Suiro que se va para la base. No cuenta con el Teleport. Recordemos que va con Fantasmal. Así que tendrá que gastar la ultimate para acercarse a la zona. Pero va a tardar un rato. Si es que es siquiera necesario. Porque ahora mismo con mantener los Minions de cañones. A torreta que podría llegar a caerse. Adelanta Bluzor. Palazo con la Q. Tiene el brillo del desgarrador divino. Suficiente para derribar la estructura. Con la ayuda de los Minions. Y ahora sí viene Suiro. Activa la definitiva. Se mete en la base. Bienvenido amigo. Todavía hemos echado de menos. Queda una torreta. Guasones que se va a curar en la fuente. Porque es ahora Olimka. Dios mío. Cae la torre. Solo queda el ex ultimate de Yumi. Bluzor algo tocado. Hidra que entra en medio de todo el mundo. Lo levantan y lo matan. Acre que va a ser el siguiente. Muere el jungla de Guasones. Muere el top laner. Mueren absolutamente todos. Es un ace por Heretics. Que saca la victoria. Es la cuarta para ellos esta temporada. Victoria 5 estrellas para el equipo de Heretics. Que se va a poner de momento. Co-líder en la clasificación. A falta por supuesto. De los demás resultados del día de hoy. El que pinche entre Bison, Raiders y Rebels. Van a acabar empatados con el equipo. De los Heretics.